Un curioso gesto hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en el escenario de la cumbre por el Amazonas, en Leticia. Se le preguntó sobre la suerte de Iván Márquez, el fundador de las disidencias de la segunda Marquetalia disidente, que se rearmó y que abandonó, por decisión propia, el proceso de paz. Y este fue el momento captado por semana. Aún existe hermetismo e incertidumbre sobre Iván Márquez. Se hablaba en principio de que murió afectado por ese atentado que se realizó, al parecer, en Venezuela por mercenarios. Habría quedado bastante afectado de salud, inclusive perdiendo algunos de sus miembros y con unas fuertes heridas que lo habrían llevado a perder la vida. Pues bien, usted que se vende este mensaje, publique todos sus comentarios y no olvide ingresar a la página web www.semana.com.